con tenis no vas? con todo con tenis, dijimos con toda la ropa wey déjame alejo go ahí esta wey, se supone que ya esta chicos estamos hoy con un invitado especial, el dia de hoy estamos con alan 2720 vamos a hacer algo totalmente diferente, la vez pasada estuvimos con alan haciendo un reto de comida de sushi el dia de hoy vamos a traer un video totalmente diferente relacionado con free fire ahorita vamos a jugar el y yo un versus literalmente el que pierda esta partida se va a tener que aventar al alberco exacto, vamos a jugar un versus, vamos a jugar creo que cuantas, 12, 13 partidas son 11 rondas, 11 rondas, 11 rondas 1 versus 1, el que pierda con menos rondas es la persona que se va a aventar en una piscina que tenemos allá afuera con ropa, asi como andamos vestidos, asi asi ok, si voy, dale arre arre, bueno pues ya estamos aqui chicos vamos a ver que pedo, estamos ya los dos juntos este tengo honestamente un poquito de nervios la verdad, la verdad con cualquier arma empezando o quieres un arma especifico la que sea wey, todo arte la que sea wey el problema es que alan, alan tiene totalmente la visión ahorita, yo estoy jugando en pc, el esta jugando en movil porque te escucho porque te escucho yo aqui wey ah ya se, ya se porque te escucho, es que estoy con la sala wey es que tengo, es que hice la sala desde otro, desde otra cuenta, maya, espérate, espérate 2000 años mas tarde ok, ya estamos otra vez chicos, lamentablemente tuvimos un error ahorita, tenia la sala hecha desde otro free fire le vuelvo a repetir, alan tiene visión totalmente a mi pc, por asi decirlo a mi pantalla osea el puede ver, yo tambien puedo ver lo de el, le estoy viendo el movil ahorita mismo pero, es mas complicado verlo de el, no se vale ver el perro ay no agarre nada de hielos ni nada de esas pendejadas wey, se me fue el pedo se me fue el pedo vaya puta mierda naaa ya vali vengase pa'ca mijo ojo ah cuanto tenemos de vida wey, 500 no? ah wey, va a ser complicadisimo wey va a ser complicadisimo este pedo wey a la verga que pedo te di en la cabeza ah, pinche levantamiras de mierda es que por que se me fue el pedo y que no compre nada wey, que pinches a lo mejor compras, que arma tenia? eh pero no puestas ilimitadora wey? si wey y por que no puedo comprar wey? porque no tienes monedas pues no se wey me traigo una armita a ver, si quieres matame a esto wey na na na, dale 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 no mames, te voy a matar asi wey que traes tu? escopeta wey no, no, matame, no hay pedo es el clavo, verdad? si, si, si a ver si ahora si ah, no mames, no nos esta dando monedas no wey, ya ves no hay pedo, no hay pedo, asi mero, asi mero vamos a empezar desde cero, por así decirlo aaaay ahora tiene una ganada pues desde cero pues si, pero es que no tenemos nada wey jaja 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 una vez que más a chingar loco más a chingar lo que yo no tengo a la corta distancia déjame en paz culero vete de aquí vete a a a a a a a a no pero las cuantas supone que a las 5 6 si ganas y seguido ya no 6 6 eh wey haz tu pinche perro deja de ser tanto pinche hielo ya vete de aquí maldito deja de ver mi pantalla pinche tramposo ay no wey es que no no se en cual estas wey no te veo no mami no que vergas no vete de aquí no wey 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 pinche mono pendejo se fue hacia ti se fue hacia ti wey neta pinche mono se me traba men pinche hay un puñetudo el wey no madre wey no no me quiero mojar wey pinche madre no me quiero bañar hoy no no vale no mames no te mueres no 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 que pasó chiquitín qué pasó chiquitirris como me das estas cobertas en la pinche caja wey ccoo como que ay chitos ahhh 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 no ahhh wey En un balazo en un punto de balazo perro ¡Ay no le di, que pendejo! ¡No! ¡Vamos! ¡Taba como a 200 todavía! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Dale, dale, dale, papio! ¡Otra, otra, otra! ¡Dale, Pablo! ¡Olo, lo, 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 lo. no pero yo lo quiero la verdadera que tengo una otra mami vamos otra porque se fue que es tenso otra 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 primero me gustara ubicarte pero de aqui que te ubique esta cabrón vale donde sigas estas wey no mami vamos otra vez otra vez otra 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 arre perro puse tensa no puse tensa esta mierda wey es que asi si wey es que tu estas osea tu corta sabes osea este cabrón es muy complicado yo ganarte a corta porque tu fuerza esta en la corta sabes y la mia es la larga sabes iré para aca el perrillo desde lejos perro desde lejos vamos desde lejos como me das wey como me das wey que pinche coraje que pinche coraje wey que pinche coraje wey que pinche coraje que no se como chingo asi desangulo wey Mami porras me da nervio por el corazón wey muu pate es que estoy nerviosito wey uuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Si ganas, ganas ya todas Si pues es que yo estoy mal Porque ya me encerraste, no pude atacarte a distancia Ya me encerraste Ah cabrón, como me lo conectaste wey, what the fuck MAAAAAN No wey, es que wey, es increíble wey Es muy difícil, es muy difícil a corta wey Con todo, tenis, cartera No, la cartera no wey, esta la verga No, no puede ser wey, no, no quiero Voy a dejar la cartera ahí una vez Vale, vale Muchacho, se va a meter con todo Y sus papos Le vas a correr así wey, agarra unos dos metros de distancia wey Corre la verga a la verga, así tras cabrón Se va a entrar el muchachón Mejor al lago wey La mejor, es que para empezar creo que está muy honda Creo que no está muy honda Bueno si está honda pero Si me imagino creo que va a ser un verga Agarra abuelo, agarra abuelo Ni un mensaje antes de que también te doy Espera, no está haciendo mucho, o sea está haciendo calorcito Se siente como que rico, sabes Con tenis no va? Con todo, con tenis Dijimos con toda la ropa wey Vale Déjame alejo Listo, cuando quieras Listo, cuando quieras ¿Está rica? No, estoy rica Está rica Pero me siento chida con ropa ¿Quieres que te pase la talla ya? Echate una nadadita Sentí que me entró toda el agua ¿Era sin tomar agua? Nada ¡Hijo de su madre! ¿Vas a andar bien fresco mi pana? Pero se siente chida wey En serio wey ¿Está fría? No wey ¿Está buena? Ahora wey, te doy mil barros dentro tu al lago Ay no mames al lago Ya está chicos, ya cumplimos el reto Entonces chicos, pues el canal de Alan se lo dejo en la descripción Es Alan2720 por si quieren ir a verlo Y pues yo creo que eso es todo por hoy Si les gustó y quieren ver retos igual así Pues déjenlo en los comentarios Y pues nada chicos, nos vemos